y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales como pueden ver acá estaba intentando instalar discord y me sale lo siguiente es un error muy común mucho más en windows 10 también ocurre en otros pero bueno vamos a resolver esto y prácticamente lo que tendremos que hacer es dirigirnos a nuestro navegador preferido le voy a dejar este enlace y descargar este descomprimidor 7-zip y 7-zip como quieran decirle y dirigirnos también a disco descargar la última versión que también le voy a dejar los dos enlaces en la descripción del vídeo para que lo haga entonces bueno vamos a descargar el 7-zip yo tengo 64 bits en caso de que tengan 32 lo descargan para 32 acá entonces yo lo descargo para 64 bits y también como le había dicho se dirigen a la página oficial de discos y se descargan la última versión acá dándole donde dice descargar para windows y se comenzaría a descargar a descargar acá en este caso yo ya lo descargue es el mismo que tengo un escritorio pero que no se abre pero que ese problema lo vamos a resolver bueno vamos a ver si ya se descargó lo que es el programa de debes ir pueden ver el programa se ha descargado así que pues vamos a ponerlo acá en el escritorio y lo vamos a ejecutar vamos a darle que sí y vamos a darle a instalar luego vamos a cerrar y bueno ya se debe de haber instalado el programa y pues bueno ahora nos vamos a dirigir al disco concepto vamos a darle clic derecho y vamos a acá donde dice 7-zip o 7-zip y vamos a darle clic ahí y pueden ver que bueno se nos crea esta carpeta acá en el escritorio y pues bueno ahora el siguiente paso es darle clic derecho a esa carpeta que tengo en el escritorio y darle a cortar no vamos a vamos a abrir el explorador de archivos cualquiera en cualquier lugar y vamos a dirigirnos a este equipo acá como pueden ver le doy y vamos a dirigirnos al disco local se o donde está instalado su windows y aquí ya entrando vamos a darle a pegar la carpeta vamos a entrar a ella y como pueden ver aquí dice discos esto que está acá vamos a darle clic derecho y vamos a darle 7-7 de nuevo o 7-7 no 7-zip sí o saben sí y le vamos a dar de nuevo acá donde es el tacto disco y ahora vamos a entrar adentro acá vamos a darle a live net 45 y como pueden ver aquí está lo que es la aplicación y vamos a darle a enviar a escritorio a ver si está por acá enviará y luego a escritorio como este acceso directo y bueno ya ahora solamente podemos ya podemos borrar los instaladores en este caso me quedo con este por acá ha guardado y bueno aquí ya podemos y pues pueden ver que ahora sí se instaló discos después que hicimos todos estos pasos algo debió de funcionar no y bueno esto fue el crossword tutorial espero que les haya gustado el vídeo recuerden que siempre que hagan uno de los pasos pues tratar de abrirlo y si no pues síganlo todos hasta el final que uno debe de funcionar